Y el notición de hoy en el mundo del entretenimiento es que Jennifer López está saliendo con el ex pelotero Alex Rodríguez. Atrás quedó su romance con Drake para darle paso a esta nueva relación que han apodado J-Rod. Vamos a escuchar nada más lo mucho que estos dos tienen en común y cómo fue que surgió ese romance. En cuestiones del amor, J-Lo no pierde el tiempo. Todo parece indicar que volvió a poner el corazón en la mesa, pero con alguien más maduro, aunque menor que ella, el ex pelotero Alex Rodríguez, de 41 años. El romance al que ya apodaron J-Rod surgió hace unas semanas y ha sido tal la química que Jennifer está emocionada. Han pasado mucho tiempo juntos y hace una semana él fue a verla al espectáculo que tiene en Las Vegas. Aunque no pusieron fotos del encuentro, pues querían que la relación se mantuviera en secreto, este video de A-Rod volando por la ciudad lo comprueba. Ambos se conocieron en el 2005 en un partido entre los Mets y los Yankees en la ciudad de Nueva York, justo en el estadio de Queens. Lo que más le llama la atención a J-Lo es que es padre de familia y él ha compartido tiempo ya con la familia de la cantante. Ambos nacieron y crecieron en Nueva York. Tienen dos hijos, son padres divorciados. Les encanta compartir tiempo con sus hijos y estar relajados con ellos en el sofá. Y qué decir de la zona de relaciones en las que se les ha visto envueltos. Comencemos con la diva de divas. Se casó en tres ocasiones, con Ohani Noah, Chris Jude y Mark Anthony, y estuvo comprometida con Ben Affleck. Pero sus amores, incluso fugaces, han sido muchos más. Como olvidar a Puff Daddy, luego se inclinó a los más jóvenes como Casper Smart, 18 años menor que ella. Y Drake, que aunque su romance solo fue de dos meses, la cantante la pasó de lo lindo mientras duró el amor. A mí mi pasión son mis hijas. Por su parte, Alex Rodríguez solo se ha casado una vez con su ex, Cynthia Scurdy's. Pero la fama de mujeriego no es gratis. Tuvo relaciones con Madonna, Kate Hudson, Cameron Díaz, Tori Wilson y Anu Waukiki. Su última conquista con quien duró menos de un año y terminó en febrero. Ahí está ese nuevo romance. Imagínese nada más usted. Y según ha llegado, o sea, la diva del Bronx, ella está consciente de la fama de mujeriego que tiene Alex Rodríguez. Por lo que está siendo muy cautelosa y simplemente está viviendo el día a día y pasándola muy bien mientras dure. Porque bueno, ya vimos que su relación anterior con Drake, que yo decía que iba a durar más de cinco meses, Edgardo. No duró más que dos meses. Yo incluso tuvimos una apuesta y perdí. Me acuerdo, me acuerdo. Fue por allá por enero, a principios de enero. Y entonces se supone que les compartíamos a todo nuestro auditorio unas fotos maravillosas. A.J. Drake, inicio de año, inicio de amor, renovaciones, etcétera, etcétera. Y entonces la apuesta fue, ¿cuánto durarán? Cinco meses o menos. Bueno, yo ganaba la apuesta, tú cocinabas para mí. Cinco meses o más, tú ganabas la apuesta, yo cocinaba para ti. Bueno, tú elegirás el platillo. Yo luego te prepararé algo de comer porque sé pagar mis apuestas. Pero fíjate, lo que sí y todos sabemos es que a Jennifer López le encanta salir, conocer diferentes gentes. A Alex Rodríguez, ya lo había conocido en el 2005, pero nunca había realmente compartido tiempo con él hasta en estas últimas dos semanas. Así que parece que de aquí va a surgir algo bonito porque los dos están en una etapa de sus vidas muy parecidos. Son muy familiares a ambos, tienen hijos más o menos de la misma edad y bueno, la verdad, se ven muy bonitos y va con el rango de los que le gustan a Jaylen o no, un poquito menores que ella. Pues bueno, yo no sé si entonces también va con el rango de los que le gustan a él porque nos acabas de enlistar toda una serie de nombres maravillosos, incluyendo a Madonna. Muy famosas. La verdad, si le gustan las famosas, Cameron Díaz. Pero ¿sabes qué? Le gustaban las famosas, pero las güeritas. Bueno. A excepción de su última novia, eran güeras. Yo he visto transformaciones impresionantes entre las famosas, así que Jaylen no, pues perfectamente se puede teñir el pelo y entonces quedará perfectamente con el perfil de él. Yo tengo una pregunta. Según yo, Jaylen, o del que más ha expresado su cariño ha sido, y corrígeme si estoy mal, de Ben Affleck. Pues de todo, dice ella que está muy enamorada y estuvo muy enamorada de sus esposos, ¿no? Por algo se casó con ellos, así que ha expresado mucho de todos. Lo que es interesante es que dice que cinco veces le propusieron matrimonio. Solo se saben cuatro porque estuvo comprometida con Ben Affleck. Y las otras tres que se casó, el quinto en una entrevista acaban de decir que pudo haber sido Drake, pero no dio para más. Así que vamos a ver en qué termina esta nueva historia de amor de J-Rod. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Por qué!